El buen Yona, ¿qué andas haciendo? Nada, ahorita protegiendo la noche. ¿Por qué? Porque está lloviendo, más o menos. No está lloviendo. No llevamos ni 20 minutos de camino y ya hemos caído, creo que en una trampa del lodo. Cuéchense nada más. Vean, hasta dónde llega el lodo, sí está bastante cabrón. Vean a Arturo, era el que nos estaba guiando. El objetivo. Por fin alcanzamos el punto, el punto más alto. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con el buen Yona. ¿Qué andas haciendo? Nada, ahorita protegiendo la noche. ¿Por qué? Porque está lloviendo, más o menos. Está lloviendo. ¿Qué dice el jefe? Que vamos, ¿qué? ¿A la mitad todavía? Apenitas. A la mitad. Falta todavía un buen rato, pero... Ya queremos llegar. Pero amigos, vean qué vista tan impresionante tenemos aquí. Vean, está increíble señores. Vean amigos, qué bonito es poder desconectarse de la ciudad. Qué mejor terapia para desestresarte que es estar en la naturaleza. Y pues lo más chingón de todo es que venimos con gente que es adicta a esto, ¿verdad? A la naturaleza, estar aquí en paz con esta vista tan hermosa que tenemos aquí. Y que esto es parte del inicio del recorrido. Y pues aquí estamos, se están acomodando. Estamos, digo, yo no estoy haciendo nada. Nada más estoy viendo que andan acomodando las cosas porque está lloviendo un poco. Y aquí estamos con nuestro amigo Rudy. Aquí andamos. Hoy venimos a visitar este sendero que lleva por nombre, me dijo. Tour del Paraíso. Tour del Paraíso, amigos. El día de hoy venimos con nuestro buen Rudy. Venimos ahí con Arturo. Venimos aquí con el Yona. Y aquí con el jefe Ariosto que va a ir a echar allá por allá su firma. Pero, pues qué buena aventura vamos a tener el día de hoy, carnal. Sí, 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 espero una gran aventura. Está muy chido. Está muy chido. El clima se presta muchísimo. Ahí está el Yona haciendo el baño. Y vean amigos, qué bonito paisaje. Nos detuvimos para estirarnos un poquito porque si venimos ahí medio apretadillos para acomodar las mochilas. Y ya falta como que un ratillo más ya para que lleguemos. Y estando ahí pues ya les muestro. Así que ya saben, no se despeguen porque esto se va a poner aún mucho mejor. Amigos, llevamos alrededor de... A ver, ahorita les digo, son las 2.30. Llevamos como casi 2 horas, 2 horas de camino, hora y media de camino. Y nos detuvimos en este lugar para apreciar, no sé cómo describírselos. Esto es un paraíso estar en este lugar. Ha valido la pena cada minuto que hemos pasado por acá. Y el clima está súper, súper agradable. Está súper fresco. Empezamos en Chiapas de Corzo que es a una temperatura bastante, bastante alta. Había demasiado calor. Estábamos bañados en sudor. Y en este lugar estamos a una altura ya, ya bastante alta. Y el clima está increíble. Les quiero mostrar esta vista que tenemos nosotros. Vean amigos, qué hermoso lugar. Vean, este lugar está increíble. Tenemos allá, de aquel lado está lo que es el río. Es la parte de la presa. Y vean, aquí solo es montaña. Y ahí hay un chavo. Jonathan. Haciendo sus TikToks para Mokaya Travel. Vean a Dios, qué increíble lugar está aquí. Pues amigos, ya es hora del desayuno. Hemos llegado a la comunidad El Triunfo. Viajamos alrededor casi que, fueron creo que dos horas, ¿no? Dos horas y media. Dos horas y media de camino, ¿verdad? Bueno, Rudy, viajamos, ¿qué? Dos horas y media para poder llegar a la comunidad. Hasta llegar aquí a la comunidad de El Triunfo. Y vean amigos, vamos a desayunar. Vamos a, es un desayuno comida porque ya es, aquí son, bueno, yo traigo las 2.56. Pero aquí estamos y serían la 1.56 minutos. Y vean, vamos a desayunar unos huevitos, frijolito y una buena tacita de café. Amigos, aquí hay un dato bien curioso. Yo tengo las 2.56 en mi reloj, pero aquí manejan un horario normal. Entre comillas, nosotros le llamamos el horario normal o de diosito. Y sería la 1.56. Vamos a recuperar fuerzas con estos huevitos y aquí un frijolito y una tacita de café para poder hacer lo que es la caminata, que no tengo idea de cuánto vamos a tardar, pero sí nos requiere un mayor esfuerzo. Así que, pues, con este desayuno, con esta comidita de los dioses, uf, papá, llegamos para donde quiera. Yo no, mi Yona, llegamos porque llegamos. Tenemos casoleja. Casoleja de elote, ¿no? De elote. Ah, es casoleja de elote. La esposa de Don Rudy lo hizo. Y vean, aquí está. Vean, qué rico, ¿eh? Vean, esto va a ser con el cafecito. Aparte aquí el huevito y nuestro frijolito. Vamos a echarle el taco para poder seguirle porque Mokaya Travel. Ten Mokaya Travel. Ahora sí, vamos completos con el desayuno. También pasó un accidente. El celular de Yona se descompuso, lo tiró. Y, pues, ya ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean. Amigos, en los viajes siempre se sufre. Y en esta ocasión sufrió un accidente el celular de Yona. Y, pues, ya no agarra, vean. Solito se teclea, ya no agarra nada. Está hablando solito. Le marco a mi ex. No fui yo. Así que, amigos, vamos a comer un poquito. Y ahorita seguimos con esta aventura. Amigos, ya empezamos lo que es el sendero. Vean que está, la condición del terreno es bastante, pues, ahora sí está mal. Por eso yo creo que fue buena idea traer estos zapatos. De hecho, traía tenis, pero lo bueno fue que me los cambié. Aquí va Arturo. Allá van los demás. Y ahora adelante Yona. Allá va adelante Rudy. Y yo voy en la parte de atrás. Se vamos todo bien. Me tuve que acomodar otra vez en la casa de campaña porque se me zafó. Y la tuve que volver a poner en su lugar. Así que, vean. El camino está bastante mal. Está bastante mal. Pero, o sea, el clima está súper agradable. Está bastante fresco. Yo creo que eso es una ventaja. Así que no vamos a estar tan fatigados por el sol. Como estábamos en Chefe Corso. Y les comento otra vez. El clima cambió muy, muy, muy radical. Bastante drástico el clima. El clima. Porque ahí estaba el calor a más no poder. Y aquí, créanme que está súper disfrutable. Súper rico. Yo creo que estar aquí es lo mejor. Y disfruto de estas aventuras. Aunque aún así pasamos por lodo, por lluvia, por todo lo que sea. Se disfruta muchísimo este lugar. Como está, les digo. Está bastante mal el camino. Pero la actitud va bien. Así que, vamos a caminar. Y cuando vayamos un poco más adelantados. Les voy a estar mostrando. Pero, ya empezamos el día de hoy. En este momento son las 4.7. Bueno, aquí serían las 3 de la tarde con 7 minutos. Y comenzamos. Así que, nos vemos. Yo creo que en una media hora les voy a estar informando cómo vamos. Amigos, no llevamos ni 20 minutos de camino. Y ya hemos caído, creo que en una trampa del lodo. Guéchense nada más. Vean, hasta dónde llega el lodo. Sí está bastante cabrón. Vean, Arturo era el que nos estaba guiando. Y acabó igual, vean. No, sí está. Sí está muy, muy, muy mal el camino. Pero, amigos, eso se trata de actitud. No de preocuparte por lo que te pase en los zapatos. O porque te manches, ¿no? Se vienen aquí a disfrutar. Amigos, deberían de estar aquí en este lugar. Para poder apreciar la vista que tenemos de este lugar. Este es un bosque increíble. Está increíble. Tiene mucha vibra de cuando fuimos al Tacaná. Tiene así como esa especie de magia del bosque. Se los voy a mostrar para no estarles diciendo tantos que los voy a mostrar. Vean, amigos, qué hermoso lugar. De verdad que yo disfruto. Disfruto demasiado estar en estos paisajes. Entonces, aún así, me toque, pues, mancharme así, ¿no? Pero la experiencia de estar en este lugar vale muchísimo la pena. Este es un destino. Es un centro natural muy, muy hermoso. Y eso que apenas estamos empezando a caminar. Es un proyecto que se está llevando a cabo apenas el buen Rudy es el que se está encargando de sacar adelante este proyecto. Y Arturo, con la agencia de Mojaya Travel, quien está fomentando este lugar para que se dé a conocer. Para que todos aquellos que quieran venir, que quieran, que más que nada, más que quieran venir. Sobre todo que tengan ese espíritu de querer disfrutar la naturaleza en todo su esplendor. De que no tengan miedo a mancharse, de que no tengan miedo a caerse en el lodo. De que dejen de lado todo eso y que vengan únicamente a disfrutar. Y se me ocurre, amigos, que hagamos un pequeño grupo. En otra ocasión hagamos un grupo en el cual vayamos todos a practicar lo que es el camping. Empezando desde lo más básico y, pues, con el tiempo elevando más el nivel, ¿verdad? ¿Te gustaría formar parte de venir conmigo en algún otro lugar, de hacer camping, de aprender cosas básicas de camping? Cosas que se disfrutan muchísimo. Pon ahí en los comentarios, me gustaría, Gato, ir contigo a una aventura para que hagamos esto posible. Fica, amigos, vamos a seguir caminando, vamos a seguir disfrutando de todo el sendero. Que de verdad está muy, muy cañón, pero que se disfruta con actitud, amigos. Así que nos vemos en un momento más. De verdad que está, el clima está increíble. Sobre todo vean esos paisajes, banda, vean esos paisajes que tenemos acá. No, está increíble este lugar. Amigos, así como en este caso de que Arturo todavía no aparece, ahí Jonathan trae su siluato. Y está, pues, lo está utilizando para, pues, ubicar lo que estamos en esta parte. Y si lo escucha, él tendría que responder con el siluato que él trae en su pulsera de supervivencia. Pero todavía no lo escucha, así que ya llevamos aquí como 10 minutos. Todavía no aparece. Ya el compa Rudy ya se preocupó porque no aparece todavía Arturo. Porque ya tenemos 10 minutos. 10 minutos que estamos acá. Ahí está, vamos a guardar silencio para ver si lo responde. Aún no responde, así que vamos a esperar. Yo creo que un momento más. O si no, vamos a tener que tocar el siluato otra vez. Amigos, acabamos de llegar a esta pequeña casa. Les explica el compa Rudy que esta era una casa de hacendados, ¿verdad? Sí. Esa era una casa de hacendados, amigos. Y vean, está cubierto por todo lo que es esta naturaleza. A simple vista, desde que veníamos allá, no se iba a ver, obviamente. Y la cumbre está por esta parte. Y vean, amigos, qué bonito. Se vea allá, está el buen Jonah. Vean, amigos, cómo estamos acabando. ¿Veis en el Jonah? Pero esta es parte de la aventura. Y vean esta pequeña araña que está ahí, amigos. Son dos, ¿no? Son dos, esa que está ahí y esa otra. Con toda la actitud, compa Rudy, con toda la actitud. Vamos a ver chinguya. Vamos por acá. Vamos a buscar algo para comer aquí en plena naturaleza. De verdad, amigos, que el camino está complicado. Vamos aquí con Rudy y vamos a ir a buscar la chinguya. Vamos a ver si encontramos. Les decía que el camino está bastante complicado. Pero de verdad que se puede llegar sin ningún problema. Solo que tener buena actitud y no preocuparse tanto por cómo vas a terminar todo enlodado. Pero esa es parte de la aventura, amigos. Aquí compa Rudy y andamos buscando chinguya. Sí, ahí está la chinguya, pero no hay madura. Cuando ya maduran, están rajadas de esta parte. O simplemente ya las encuentran en el piso. Ya están en el piso, ¿no? Sí, ya las encuentran en el piso. Ok, estábamos buscando una chinguya para ver si la podíamos probar. Pero por el momento no hay. Y pues tampoco en el piso no hemos encontrado ni una. Así que vamos a seguir caminando porque ya estamos al lado de llegar a la cabaña. Al campamento, ¿verdad, compa Rudy? Al campamento. Ya estamos casi a nada de llegar. Vamos por acá. Ahí estamos. A seguirle, a seguirle. Amigos, después de casi 40 minutos más o menos, traíamos buen ritmo. Así que llegamos. ¡Wow! No, no, no. No les puedo explicar la magnitud que tenemos de esta vista. Ustedes mismos lo tienen que ver. Vale la pena cada tropiezo, cada manchada de lodo. Lo que sea, amigos. Lo que sea. Por estar viendo lo que yo estoy viendo en este momento. Mejor se los voy a dejar para que ustedes descubran de estas bellezas que tenemos en Chiapas. Y que son únicas. La verdad, son únicas. Y que gracias a Rudy se va a llevar a cabo esto, amigos. Vale muchísimo la pena. Y este proyecto, de verdad, que lo vale por 100 veces más. Yo no. Sí. Sí o no que lo vale. Esa vista es única. Y la verdad, vale la pena todo el camino. Y venimos a buen ritmo. Traemos buen ritmo. Traemos buen ritmo. Rápido. Y todo valió la pena para ver esto. Para que vean esto. Ellos tienen que ver esto. Lo tienen que ver. Y todo mal. Y todo mal. Y todo mal. Y todo mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos ya vamos a partir de lo que es la cabaña del paraíso porque tenemos que hacer cumbre todavía. Tenemos buen clima, se despejó bastante, chéquense. Vean amigos se despejó bastante, en la mañana estaba bastante nublado y la cumbre que tenemos que hacer es más o menos por esa parte de allá. Vamos a estar por allá en un ratito más. Así que ya vamos a partir, ya dejamos la cabaña del paraíso en este momento que son alrededor de las... Bienvenidos amigos, son casi las 9 del día, entonces ya nos vamos a dirigir a cumbre y pues traemos buen este tiempo, buen clima y pues nos vemos ya que estemos arriba. Vean amigos lo que se pudo encontrar aquí en medio de... Estamos literalmente en medio de la montaña pero también hay árboles que podemos encontrar en la ciudad, en cualquier jardín de cualquier persona. Aquí está el arbolito de limón, allá ya no pude documentar pero había un árbol de naranja. Todavía le faltaba pero aquí están todos a la mano, ¿verdad mi Rudy? Sí, claro que sí, aquí contamos con árboles frutales como chincuya, anonas, naranja, mangos y por supuesto el limón que no hace falta. Eso nos va a servir ahorita para subir, una limonadita allá arriba. Una limonadita, ya después de cansaditos. Ya cae bien. Calorcito que parece que está muy bueno el día de hoy, muy soleado. Y vamos a buen ritmo, qué bueno, tenemos un grupo bueno. Sí, a este ritmo que llevamos considero que en unos 50 minutos estamos en cumbre. En cumbre, excelente. Entonces a darle, a seguirle. Dale, vámonos. Amigos, estamos reportando un acontecimiento que nos acaba de pasar. Llevamos alrededor, yo creo que desde que salimos, como hora, hora 20 minutos de trayecto. Pero tomamos un atajo en el cual se suponía que teníamos que llegar un poquito más rápido. Traemos un concepto nosotros con Arturo desde que estábamos en la universidad para llegar a un lugar en el cual nosotros éramos ajenos a él. Teníamos que pedir permiso a la naturaleza, a la madre naturaleza, a el cuidador que es quien está velando por el lugar. Y justo como veníamos platicando y veníamos atravesando todo el lugar, hicimos caso omiso de eso. Se nos olvidó. Y pues en este momento acabamos de dar cuenta que pues ya hemos perdido el sendero. Lo más seguro es que la montaña nos acaba de jugar ahorita una pequeña broma porque estamos perdidos. No del todo, pero estamos perdidos, así que pues vamos a proceder a pedir permiso ya que estamos acá y pues el encargado va a ser el buen Yona. Sí, en este momento vamos a dar gracias a la montaña por dejarnos entrar y vamos a guardar silencio durante un minuto más que nada, unos segundos. Y dar las gracias a la montaña por dejarnos subir y que nos lleve a buen camino y nos regrese a buen camino. Bueno, más que nada es una petición personal, cada uno puede decir lo que más desea en este momento en llegada a la cumbre. Así que amigos, pues en este momento lo que tenemos que hacer es pues pedir permiso, verdad, a la montaña que nos deje continuar nuestro camino. Que nos disculpe porque hicimos caso omiso de pedir permiso antes de entrar. Así que montaña, pedimos permiso para seguir el sendero, pedimos permiso para poder llegar a nuestro destino y pues continuar con esta aventura que lo que más tratamos de hacer es disfrutar de esta misma. Así que con el permiso de la naturaleza, de quien resguarda este lugar, vamos a tratar de caminar y seguir el sendero para llegar con bien a nuestro destino. Y recuerden siempre, siempre cuando lleguen a un lugar en el cual ustedes son ajeno, hay que pedir permiso, hay que tener conciencia de eso. Así que pues vamos a seguir adelante. Amigos, pareciera que fuera no creíble, pero en verdad ya después de casi 20 minutos por fin encontramos el sendero. Lo acabamos de encontrar, entonces mis compañeros vienen en esa parte. Y nuestro amigo Rudy se fue para allá para ir a corroborar que sea el camino correcto. Y aquí viene Jona y vean que vista tenemos desde casi lo más alto, vean que hermoso. Gracias. Gracias por el hermoso. Ah, ya se cayó. Sí. Nos caímos. Nos caímos. No, man. Amigos, sí. Amigos, por eso no vale burlarse de los demás. Yo me acabo de caer otra vez y es la segunda vez que me caigo, pero vamos por el camino correcto. Ya valió por andarme burlando de Jona. Karma instantáneo. El karma. Amigos, se logró el objetivo. Por fin alcanzamos el punto, el punto más alto de la montaña. Y amigos, hemos llegado a la cumbre. No. Pero por fin alcanzamos el punto, el punto más alto de la montaña. No. Lo tengo que ver cada vez que me permito. Amén. Amigos y pues ya después de nos perdimos como tres veces pero pues es parte de la experiencia de venir a la montaña desde un principio cometimos como que un error de que debimos de haber pedido permiso pero al final se presentaron las circunstancias buenas la montaña nos dejó subir y pues estamos disfrutando de este paisaje. Tan increíble y algo bien peculiar y curioso es que tenemos señal aquí arriba tenemos señal ya me llegaron varios mensajes pero ya tenemos señal en este lugar pero no necesitas de señal estando aquí porque la vista es impresionante amigos nos vamos a despedir desde acá pero sin antes decirles que los invito a que salgan de su zona de confort que se atrevan a vivir esa aventura porque estando aquí afuera en la naturaleza te desprendes de muchísimos problemas del estrés de la ciudad Si tienes algún detalle no sé cualquier cosa que tú tengas estando en este lugar se te olvida y sobre todo que el cansancio desaparece en instantes. Así que amigos si ustedes quieren vivir esta experiencia a través de Mokaya Travel y Paraíso Tours van a estar teniendo este lugar como fecha disponible. Así que amigos si quieren alguna información ya saben que en el enlace debajo en la descripción está este las páginas que ustedes agenden la visita a este lugar que de verdad que vale muchísimo la pena el esfuerzo es muy mínimo eso sí se va a llevar una experiencia increíble. Y amigos una noticia bien importante si tú quieres formar parte de esta aventura amigos la fecha 22 y 23 de octubre está disponible para que tú agendes desde hoy apartes tu lugar y vivas la experiencia ya saben Mokaya Travel y también con Paraíso Tours. Nos vamos a despedir con esta vista que tenemos acá vale muchísimo la pena amigos de verdad gracias por ver hasta el final así que disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.